VIVIMOS EN SOCIEDADES SATURADAS AUDIOVISUALMENTE Sociedades donde dices, estás triste, compra, estás aburrida, compra, te sientes sola, compra Como que se han caído todos los edificios, pero solamente quedan en pie los grandes centros comerciales Como que se han caído las grandes instituciones, pero te vas al centro comercial, te compras algún tipo de bien Y momentáneamente hayas encontrado un paliativo de tu tristeza, y es mentira Hasén lo abandonado, le queda un rato, antes que curran en un baltonal, se meten los glapos Soy pacifista, por eso hago la guerra, contra capitalistas, terroristas que pudren la tierra Su violencia no es gratuita, la pagamos nosotros, bendita por católicos que deberían ser abortos Rompo los moldes, si no te gusta te jodes, los ricos mentalmente son los más pobres La revolución se hace con odio explícito, desgraciadamente no lanzando flores y besitos El sistema ha escrito su propia esquela, pero a este paso cuando muera se llevará la humanidad entera Esos cerdos no cumplen ni su constitución, cada negocio sucio de la iglesia nos crucificó Algo peor que satánicos están en el gobierno a la sombra, disfrutando con el hambre mientras nos roban La mayoría de la gente hace como si nada, que importa a todos si hay teles de plasma Aman a los opresores, odian a los oprimidos, los héroes de la clase obrera en el olvido Nos han prohibido tener una vida digna, pero luchar contra la injusticia lo compensa No importan las verdades que diga, siempre buscan excusas para no moverse o pensar Que la rabia me ilumine y no me ciegue, violencia es que la izquierda no esté en la tele Si no ves más allá de tu ombligo estamos perdidos, demasiado intelectuales vanidosos nos han vendido Si ya es terrible lo que conocemos del poder, imagina lo que nos ocultan y nunca vamos a conocer Los paraísos fiscales crean infiernos, la mayoría de raperos subnormales con ego Me revelo con cordura en un mundo enfermo que procura, tenerte entretenido siempre con la polla dura La industria del porno controlada por los mismos, que luego dicen que es pecado follar con preservativo Monjas votando a puteros como Berlusconi, nací más allá de Orión, España es una choni Voy con la cabeza alta, por nada me arrastro, el micro me quiere como a Fidel Castro Se conforman con coche, hipoteca y mujer, les da igual lo que con sus impuestos vayan a hacer Y la mayoría de la gente hace como si nada, que importa a todos si hay teles de plasma Aman a los opresores, odian a los oprimidos y los héroes de la clase obrera en el olvido Nos han prohibido tener una vida digna, pero luchar contra la injusticia lo compensa No importa las verdades que diga, siempre buscan excusas pa' no moverse o pensar Materialista, no envidio la burbuja en la que vives, si soy cantautor comunista como Silvio Rodríguez La televisión contamina aún más que Japón, algunos llevan demasiado tranquilos, acabó la compasión Pongo a Carmen Chacón en la carretera, a ver si sabe que hacen algunas pa' llenar la nevera Me desespera ver como al rey le piden autógrafos, que te los pida él que nosotros le pagamos No sé por qué te crees tan macho con gramos, cuántos campesinos el tráfico ha asesinado La CIA lucrándose con la heroína en Afganistán, metiéndola en los barrios, así no se rebelarán Guardias civiles con chaletazos en Galicia, el gobierno gana con la cocaína Pasta y conciencias dormidas, la misma porquería de siempre, basura rica Sueño con barrios lujosos rodeados de dinamita Los medios de comunicación que van a intentar ocultar que hay mucha gente como tú Que tiene las mismas dudas que tú, que le duelen las mismas cosas que te duelen a ti Que no es cierto que tú seas anacrónico, que seas inferior, que estés obsoleto, que estés loco, que seas un marginal No es cierto, lo que pasa es que los medios de comunicación no te lo cuentan Al final hay un gran modelo En Estados Unidos no hay pobres Y uno dice, ¿cómo que no hay pobres? Si hay 40 millones de personas que prácticamente no tienen ni siquiera techo Y te van a decir, no, no, no hay pobres porque lo que hay son perdedores Lo que hay son losers Y la diferencia entre un loser, entre un perdedor y un pobre Es que el perdedor es responsable de su fracaso Mientras que el pobre puede haber algún tipo de explicación social Si nosotros interiorizamos Que lo que nos pasa es responsabilidad nuestra Porque no hemos estudiado chino mandarín por la noche En internet a las 3 de la mañana Porque no trabajamos 16 horas Porque hemos cometido el terrible pecado de querernos ir al cine O leernos una obra de literatura Y por eso no has encontrado trabajo Ah, claro, si hemos interiorizado eso El dolor se va a convertir en un dolor individual Y por tanto no va a ser un dolor capaz de mejorar nuestras sociedades Muchas gracias